¿Eres un hombre? Sí. Pues sí, me considero un hombre. Claro, fatalidad. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué te hace hombre? Principalmente mi cuerpo, ¿no? Es el sexo, básicamente. Es una peculiaridad genética, ¿no? ¿Qué hace que un hombre, más allá de sus genitales, sea un hombre y no una mujer? No tiene ningún sentido, simplemente nos denominamos como hombres y como mujeres para diferenciar los dos tipos de sexos. Cada vez más los géneros se están difuminando más. Hay gente que no se identifica como hombre o como mujer solo. Me considero un hombre cis, hetero. Tengo la mentalidad de hombre. ¿Y esa mentalidad de hombre qué características tiene? La orientación es una cosa muy clara en el hombre. Adorar a las mujeres. Que te sabe cuidar, que te sabe amar, que se puede ocupar de ti. Yo veo que a las chicas les gustan un poco los hombres un poco más dominantes. Tengo un lado dominante. Y, sobre todo, querer a mi madre y a toda mi familia femenina. O sea que... No creo que haya un patrón para terminar si alguien es hombre o mujer según sus gustos. Y me gusta maquillarme y demás. Porque lo encuentro divertido. Encuentro que no es algo que se tenga que poner solo sujeto en plan a las mujeres. Si es una cuestión de actitud, cada cual es como es, podría ser un género neutro. ¿Pero usted cree que la sociedad entiende ese concepto de género neutro? Depende de qué sociedad. Si es la de este país, desde luego no. ¿Qué características crees que se le asocian al hombre tradicionalmente? Fuerte. Más decididos. Que sea capaz de todo. Estabilidad económica. Superioridad. El poder. Valor. Que sea valiente. Bueno, esto igual viene como por un lado natural, ¿no? Protector. Mis abuelos siempre esperan que mi hermano sea una persona masculina, que le gusten ciertas cosas, los juguetes de acción, que según ellos es algo más masculino. Antes el hombre era el que mandaba y la mujer pues a obedecer en casa. De mí no se espera tanto, se espera más como que sea delicada. Bueno, yo creo que ahora ya vamos evolucionando y la cosa va mejor. No somos mejores o peores, simplemente somos diferentes. Creo que también a ti te habrá pasado de pelearte de vez en cuando con tus exparejas, simplemente porque vemos las mismas cosas de dos maneras totalmente diferentes. Y las parejas homosexuales no pelean, entonces. ¿Y esto puede tener efectos negativos para las personas? Evidentemente, no todo el mundo puede responder a esas pretensiones. Por el hecho de querer gustar, no hay como ciertos cánones culturales aún. La gente pues se siente como forzada a ejercer en plan un tipo de comportamiento que no es ni el suyo. Entonces yo creo que sí, que hay muchos hombres que tienen esa presión. Pues nada externo te puede quitar libertad en realidad, o sea, la libertad tú te la produces. ¿Cómo nos afecta a las mujeres esta construcción de la masculinidad? Si fabricamos un estereotipo de hombre, por exclusión las mujeres no pueden entrar en esas características. Nos hace tener que ser más débiles ante ellos. La princesa que tienen que rescatar a guiar en la vida. Te voy a decir una serie de expresiones y dime en tu opinión qué significan, ¿vale? Ser un hombre hecho y derecho. Un tipo duro, que si eres muy macho. No tienes que llorar, no tienes que quejarte porque eres hombre. Las lágrimas eran las mujeres, pero resulta que yo soy el más llorón del mundo. Lo que más me ha encantado es esa falta a la hora de hablar de emociones, de sentimientos. Nosotros aguantamos más sufrimiento a nivel emocional, no lo compartimos. Las mujeres de vez en cuando se desahogan, hablan entre ellas. Yo en primaria hice ballet y de hecho lo tuve que dejar por eso, porque en el colegio me empezaron a decir que si nenaza, que si tal. Realmente me gustaba mucho, pero claro. ¿Qué significa ser una nenaza? Afeminado, tal vez. Cobarde. Pues que tienes un lado femenino más desarrollado. A mí me parece una tontería, es lo mismo que cuando te dicen mariconazo. El protagonismo no tiene que tener un hombre, entonces si no eres el protagonista es que eres un nenazo, no vales. ¿No crees que estamos utilizando lo femenino como un insulto? Mayoritariamente sí. ¿Y crees que eso es machista? No, pues yo no lo definiría de ninguna forma, yo creo que es lo que es. Todos esos machismos deberían no existir, pero seguimos luchando contra ellos, ¿no? El problema es que es una cuestión de educación en las escuelas, es una cuestión de educación en las sociedades, es una cuestión de educación en las familias. Un día me lavé los calcetines, a todo esto salió una de mis tías y dice, baja aquí un momento. Primero, un hombre no tiene que lavarse los calcetines. Segundo, aquí hay mujeres para hacerlo. Tercero, nos van a tratar como si fuéramos unas sucias o unas despreocupadas de tal. La gente se sabe comportar en público, pero luego en privado el pensamiento es otro, ¿sabes? Y entonces eso es lo que realmente piensan. A ver, yo creo que es avanzado, pero aún hay mucho camino que recorrer todavía. ¿Cómo sería un mundo en el que los roles de género no existiesen? A ver, ya de entrada un mundo mejor, ¿no? Cada uno haría lo que realmente quiere. Hay que como diferenciar eso, ¿no? Como el niño azul, la niña rosa, todo eso, pura mierda. Yo creo que también sería un mundo más justo para todos. Hubiera seguido haciendo ballet, seguramente, y súper feliz.